La Universidad ha celebrado el acto de toma de posesión de Pilar Aranda como rectora. Aranda revalida el cargo tras haber ganado unas elecciones donde fue la única candidata. El nuevo equipo de gobierno cuenta con María Asunción Torres como secretaria general, Fernando Cornet como vicerector de personal docente o Margarita Sánchez como vicerectora de Igualdad. Aranda ha agradecido el trabajo realizado por los rectores anteriores. Cuando hablamos de nuestro posicionamiento a nivel andaluz, a nivel nacional e internacional, hay que tener en cuenta que esto no se ha hecho en poco tiempo, esto no es de estos últimos cuatro años. Por tanto, creo que hay que reconocer ese esfuerzo, ese trabajo. Comienza así un nuevo gobierno de Pilar Aranda al frente de la universidad como rectora que se prolongará durante los próximos cuatro años.